Este sábado Tú y tu sobrina, ¿sabes qué? ¡Melisa Cruz! La blanca de Chucuito se confiesa ante el tío Lizurataz ¿No crees tú que este muchacho es muy joven para ti, Melisa? No pensaba que era un cincuentón ¡No, perdón, no! Eres celosa, dile la verdad ¿Le permites a Jesús que ponga like a chicas así bien de pachaditas? No, porque no le gustaría a él que yo le dé la... ¡No es celoso! ¡No es celoso! ¡Además! ¡Cómo tan pipiado! ¡Vuelve! ¡Aprendo en mi gato! ¿Qué opinas de este nuevo baile de Anita? JB en ATV Este sábado, después de Marimar ¡Enciende la magia! Pero... ¡Aprendo en mi gato! ¡Aprendo en mi gato! ¡Aprendo en mi gato! ¡Vuelve!